Hola a todos, en un vídeo anterior veíamos un circuito que nos permitía poder comprobar presencia de tensión, poder medir si tenemos tensión de 110, 220 y 380 voltios. Veíamos que el mismo, os demostré en el vídeo que tenía un pequeño problemilla en el cálculo de las resistencias, os supongo que realmente las resistencias se calcularon para 110 y 220 voltios, actualmente en España el voltaje es mayor, tenemos 230, por lo tanto, el problema es que cuando medíamos 127 voltios, los que hay en España en instalaciones antiguas, la bombilla de 220 se nos encendía. Ya digo, cuando teníamos que medir solamente una tensión, como sería la de 0,127, se nos encendían dos bombillas cuando deberían encenderse solamente una. Dije que sacaría un circuito modificado, con una serie de mejoras, vamos a verla ahora y veremos como el mismo ya funciona adecuadamente para los voltajes de 125, 127, 230 y 380 voltios. Las diferencias que tiene el circuito es que, en lugar de tener una resistencia inicial, vamos a ver la que teníamos, de 330 K, vamos a poner una de 220 K, en lugar de tener una segunda resistencia de 47 K, vamos a poner una de 27 K, y en lugar de tener dos resistencias de 156 K, vamos a poner una de 150 K, con esto conseguiremos que el circuito, con estas variantes, que el circuito funcione adecuadamente. Os voy a dejar una pequeña información en el pie del vídeo, para que la podáis descargar, si lo queréis montar. Y nada, vamos a montar el mismo. Lo montaré en la misma placa que monté el montaje anterior, y así podemos hacer una pequeña comparativa de la diferencia de uno con el otro. Aproximaremos un poquito más la cámara, que lo veamos de cerca, y veremos que va a ser prácticamente lo mismo. Sacaremos el cable de entrada de alimentación que teníamos, lo colocaremos a otro punto. Tal como os dije en el vídeo anterior, sueldo directamente por la cara de las pistas de cobre, sencillamente para que sea más cómodo a la hora de poder filmar el vídeo. Ya para hacer el montaje definitivo, no soldaré por esta cara, soldaré por la cara inferior. Pero bueno, el montaje definitivo lo veréis en otro vídeo, y ya veréis también el encapsulado que he pensado darle, que supongo que también os va a gustar bastante. Tenemos el primero soldado, soldamos la lámpara de neón, sería la misma que la anterior, que nos mediría la presencia de voltaje de 110 voltios, en este caso 127. Soldaremos la resistencia de 220 K. 220 K es rojo, rojo, amarillo. Y la tolerancia, en este caso, el 10% plateada. Soldamos en paralelo la lámpara de neón, que nos comprobará los 220 voltios. Esta no tiene la punta estañada. Una vez estañada, soldamos la misma. Soldamos la resistencia de 27 K, rojo, violeta, naranja. En paralelo con dicha resistencia, la lámpara que nos medirá los 400 voltios. Y de salida, la resistencia de 150 K, marrón, verde, amarillo. Y en este caso, la tolerancia, oro, del 5%. Vamos... Un toque más a la lámpara, que se ha soltado. Soltamos el otro cablecito del punto de prueba que teníamos. Y ya tenemos el circuito anterior separado y alimentaremos el nuevo circuito. Por lo tanto, ya está el mismo, a punto, para poder realizar la prueba de las tres lámparas. La de 127, la de 230 y la de 400 voltios. Para poder comprobar el circuito, pues nada, tal como en otro vídeo os mostraba, voy a utilizar cuatro transformadores. Y, como no tengo 127 en esta instalación, pues sacaremos 127 voltios de otro transformador. En este caso, conectado en paralelo con la entrada. Enfocamos un poquito mejor. De esta manera tendremos... 127 voltios entre la toma central y la toma lateral de uno de los transformadores, uno de los antiguos que tiene toma de 127, entre sus laterales 220 y entre los laterales de los dos transformadores del conjunto de cuatro, 400 voltios. Alimentamos nuestro circuito. Apagaremos la luz para que se vea un poquito más claro. Y realizamos la comprobación del circuito que hemos montado. Tal como decíamos... Si consigo... No tapar nada y que se vea adecuadamente. Entrada de 127, solamente se nos tiene que iluminar un neón, como está sucediendo. Entrada de 220, dos neones, como está sucediendo. Y entrada o alimentación de 400, los tres neones. Vamos a enfocar un poco mejor. Y que se vea más claro. Repetimos la jugada. Alimentación de 127, un neón. Alimentación de 220, dos neones. Alimentación de 400 voltios. Los tres neones. Pues nada, espero que os haya gustado el circuito, que os sirva de utilidad, que hayamos aprendido todos. Y en un vídeo próximo veremos el encapsulado del conjunto de los neones para hacer un pequeño comprobador que quede útil y que quede un tanto más vistoso y fácil de manejar que de una placa de este tamaño como tenemos actualmente. Ya digo, será una placa recortada, un formato diferente, que creo que os gustará más. Espero que os haya servido de utilidad y hayamos aprendido todos. Un saludo para todos.